Un individuo encapuchado vigila el bosque en lo más alto de un árbol. Es un Hasasin, un miembro de la secta de los Ismaelíes nazaríes que fundó Hassan Ben Shabá, más conocido como el Viejo de la Montaña. Sus tareas vienen encomendadas por Hassan en la gran fortaleza de Alamut y comprenden la persuasión, el asesinato, el entendimiento del rival, artes místicas alquímicas y sobre todo el más absoluto sigilo, convirtiendo al asesinato en todo un arte. Muchas veces la realidad supera a la ficción. El famoso videojuego Assassin's Creed se inspiró en la secta de los Ismaelíes de la Antigua Persia. Sus acciones históricas han influenciado a muchos grupos militares de Oriente y de Occidente, incluyendo a la CIA. En este video programa vamos a revivir su antigua historia y vamos a debatir sobre múltiples cuestiones. ¿Quiénes eran estos encapuchados? ¿Cuál era la jerarquía de la secta? ¿Cuánta sangre vertieron para modificar la historia de Oriente? ¿Existe hoy en día? Saludos buscadores en Misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Veréis, hace bastante tiempo existió un misterioso hombre. Un hombre que en el año 1037 vagaba por los desiertos del Antiguo Oriente y tenía unas extrañas y revolucionarias ideologías que al final plasmó en la formación de una secta. Este hombre fue llamado o apodado el Viejo de la Montaña por residir en una de las montañas más altas del norte de lo que hoy en día se conoce como Irán. En esa montaña tenía su fortaleza donde allí pudo plasmar su ideología y formar la secta de los Ismaelíes Nazadíes, más conocido como la secta de los Hassassin. Muchos de vosotros conoceréis algo de esta secta si habéis jugado al videojuego Assassin's Creed, un videojuego que nos relata hechos totalmente ficticios, pero la realidad supera a la ficción. Y este videojuego cogió una base totalmente real que se ve reflejada en algunos aspectos del videojuego. Lo que vamos a tratar hoy en este video programa es sobre esa base real, sobre la realidad de la orden o secta de los Hassassin. Sí, porque existieron, existen los registros históricos y sobre todo una enorme influencia hacia otras sectas, órdenes e incluso en nuestros días con la aparición de Al-Qaeda. Veréis, esta fascinante historia sobre la secta de los asesinos, como bien hemos dicho, comienza con un misterioso hombre, con el viejo de la montaña. Este hombre tenía nombres y apellidos, el señor Hassan Ben-Saba, un hombre natural de Persia que perseguía el conocimiento como la cosa más importante de su existencia. Era un alquimista, un místico, un hombre revolucionario, un hombre experto en teología, entre muchas otras cosas. Un día, este hombre, el señor Hassan, decidió viajar hacia Egipto para expandir sus conocimientos teológicos. Y allí se encontró con una de sus primeras revelaciones, la religión siíta. Porque cuando comprendió esta religión, algo en su interior cambió, cambió de ideología. Y lo que él mismo llegó a pensar fue lo siguiente. Rezar no sirve para nada. Lo que realmente sirve es la acción del hombre. Y sólo así podremos obtener cualquier cosa. Esta fue la ideología que empezó a, de alguna forma, predicar el señor Hassan y que definitivamente le llevó directo a la cárcel. Porque la ideología de aquel entonces, como muchos sabréis, en el año 1037 era totalmente restrictiva. Pero claro, la segunda revelación le llegó cuando estaba confinado en las cárceles de Egipto. Ya que se dio cuenta de que existía un aura de suerte que le envolvía a él mismo, al señor Hassan. Una suerte que le llevaba a vencedor en cualquier batalla, en cualquier situación y demás. Y esto lo comprobó porque uno de los muros, una de las paredes de su celda, se derrumbó, permitiéndole escapar y así poder volver a su antigua Persia. Tras haber escapado de la cárcel debido a ese golpe de suerte, tuvo en el peregrinaje que le llevó hasta su Persia natal una tercera revelación. Las ideologías siítas y todo su saber le llevó a comprender el mundo de forma diferente. Él quería formar un imperio, aparte de los imperios establecidos en Oriente Medio, y de alguna forma ser el rey de todo Oriente. Él quería tomar cualquier cosa que él quisiera, y por ello creó la secta de los Ismaelíes Nazaríes, también llamada los Hassasi. Pero necesitaba un centro de mando, necesitaba un puesto estratégico, una fortificación para poder llevar a cabo sus designios. Para ello se fue al norte de lo que hoy en día es Irán, a una localidad llamada Kazbin, porque en esta localidad existía la fortaleza de Alamut, una fortaleza inexpugnable que se situaba en lo más alto de la más alta montaña. Pero había un inconveniente, aquella fortaleza tenía un propietario. No os penséis que el señor Hassan era una persona normal y corriente. Este señor, el señor Hassan, era totalmente astuto, era muy persuasivo y tenía la maestría del engaño para conseguir cualquier cosa. Por ello le propuso un trato al propietario de Alamut. Le dijo que por favor le vendiera un trozo de terreno que comprendiese la piel de una vaca puesta en el suelo. Obviamente el propietario no pudo negarse ante aquel ridículo acuerdo y le decidió vender ese trozo de terreno, un trozo insignificante. Lo que hizo Hassan fue cortar la piel de vaca en tiras, ponerlas una delante de otras y así comprender todo el territorio que englobaba a el castillo, la fortificación, la montaña y todo el alrededor. Tener la fortaleza de Alamut era muy importante, ya que estar en lo más alto de la montaña más alta le convertía en una posición estratégica militarmente para poder defenderla ante una invasión. En ese preciso instante el señor Hassan empezó a fundar la secta de los ismaelíes nazadís. Como dato curioso la palabra del español asesino y la palabra del inglés assassins vienen de la palabra de la secta Hassassins que también se llama los consumidores de hachís. Hay que desmentir una falsa afirmación que se ha hecho sobre la secta y el uso de la droga ya que se decía por ahí que los asesinos antes de asesinar consumían hachís. Eso es totalmente falso, los asesinos necesitaban tener una visión muy amplia de todo lo que les estaba sucediendo. Solo consumían hachís en los ritos iniciáticos para entrar dentro de la secta, más concretamente en un lugar de Alamut llamado el paraíso de los placeres terrenales, del cual más tarde vamos a hablar sobre este. Ahora me gustaría indicar la secta, es decir, cuál es su estructura. Tenemos varios niveles, en lo más alto el señor Hassan ben Shabba, alguien al que se le tenía que rendir culto, se le tenía que atribuir obediencia suprema y todas las cosas que el señor Hassan ordenase. Era el dios encarnado en un hombre. Más tarde tendríamos a los priores magníficos, unas entidades, unas personas que se encargaban de instruir espiritualmente y de forma mística a todo el grupo. Más abajo tendríamos a los dai. Los dai eran unas personas que se encargaban de reclutar a los fi dai, que serían un nivel más bajo, y luego intentar propagar las enseñanzas de Hassan por todo diente. Y más abajo en la jerarquía de esta secta se encontraban los fi dai, los ángeles exterminadores, los que se autosacrificaban y los que cometían todos los asesinatos. Estos tenían un voto de obediencia. Si el señor Hassan les decía, vosotros suicidaos, se tenían que suicidar. Y lo hacían por propia voluntad. ¿Y por qué lo hacían por propia voluntad? Pues aquí tendríamos que hacer mención a lo que os he hablado antes sobre el jardín de los placeres terrenales. Un dai, uno de los que intentaban reclutar a más personas, más soldados, cogía a estas personas, les vendaba los ojos, les daba una poción. Y en esa poción había hachís, lo que os he estado comentando antes, y un montón de setas alucinógenas que ocasionaban efectos psicotrópicos. Cuando se despertaban, los que habían ingerido esa poción, se despertaban en el jardín de los placeres terrenales. Un lugar repleto de plantas, todo muy verde, animales exóticos, fuentes de agua, fuentes de vino y también unas damas desnudas que tocaban instrumentos musicales y recibían con favores sexuales al iniciado que se despertaba medio idioticamente. Obviamente, para aquella persona que se despierta en el paraíso, les hacían creer que este era el paraíso que estaba por encima de lo terrenal, que estaba en otro mundo, que estaba en el cielo y que si rendía culto y devoción al señor Hassam, al morir volvería al paraíso. Esta sería una de las principales características importantes para que la secta cogiera cuerpo y se hiciera muy importante, porque si tienes soldados sin ningún temor, sin ningún miedo, tienes máquinas perfectas de asesinar. Tras pasar varios días en aquel paraíso terrenal, volvían a ser drogados los iniciados y así volvían a descender al mundo terrenal, al mundo de los hombres. En ese preciso instante se les otorgaba dos cosas, una túnica blanca que les recubría todo el cuerpo simbolizando la pureza y un turbante de color rojo que les tendría que cubrir la cara, el rostro, simbolizando la sangre. Hasta aquí tendríamos la organización de la secta, los ritos iniciáticos que empleaban para lavarles el cerebro a los hombres y construir soldados perfectos, pero tendríamos que intentar indagar sobre los asesinatos que cometieron para mantener la balanza en equilibrio favorable para el señor Hassam. Una balanza que tendría motivos económicos, políticos y militares. El señor Nizan al-Mulk era un hombre que era amigo de la infancia del señor Hassam y por motivos de la vida tomaron caminos muy diferentes. El señor al-Mulk era gobernante de una región colindante a Alamut. ¿Qué es lo que hizo el señor al-Mulk? Intentó invadir Alamut y lo hizo por el temor que estaba sintiendo por el enorme poder que el señor Hassam estaba obteniendo. La invasión nunca se produjo. Al-Mulk se despertó con una daga clavada en el corazón. Y en ese preciso instante se cometió, que se sepa, el primer asesinato de la orden o secta de los Hassasins. Los Hassasins eran entrenados duramente en Alamut. Allí se les enseñaba todo tipo de cosas, no solo el arte del asesinato. Se les enseñaba el cómo mimetizarse con el entorno, cómo sustituir la identidad de la víctima. Además de instruirlo en artes intelectuales, como las matemáticas, la alquimia y muchas otras cuestiones. Y también se les enseñaba métodos de asesinato. Entre muchos otros, el envenenamiento. Uno de los asesinatos más importantes que realizó la secta de los Hassasins fue envenenar al Zah de Persia de aquel entonces. El Zah de Persia estaba temeroso por el enorme poder que tenía la orden de los Hassasins. En un intento desesperado, decidió enviar a todas sus tropas hacia el Alamut. Pero claro, se volvió a repetir la historia de su amigo Al-Mulk, ya que murió envenenado antes de dar la orden. La orden de los asesinos perduró durante más de 100 años bajo el mandato del señor Hassan Ben-Saba. Ya que en 1124, el señor Hassan murió a la increíble edad de 90 años. Lo que pasa que no tenía heredos porque sus dos hijos fueron asesinados por él mismo. Ya que una vez no acataron sus órdenes, no acataron su obediencia. Y él quiso dar ejemplo para toda su orden. Posteriormente, sus dos generales tomaron el mando, tras la muerte del señor Hassan, de el Alamut. Y así poder vivir durante otros 100 años bajo el mandato de la orden de los nuevos asesinos. Pero pasó algo. El hijo de Gengis Khan, en el año 1256, conquistó Alamut y derrumbó toda la fortaleza, acabando con la orden de los asesinos. El hijo de Gengis Khan se llamaba Alaku Khan. Y ante los rumores que había escuchado sobre la poderosa orden de los asesinos, decidió invadirla, recopilar todos sus saberes en la biblioteca de Alamut y realizar un extenso informe para sus intereses. Los asesinos no estaban del todo acabados. Pasaron a ser clandestinos, a operar bajo el mandato de diversas personas que, como mercenarios, contratasen sus servicios. La fortaleza de Alamut cayó, pero lo que no cayó fue el legado de los asesinos que, hasta hoy en día, forma parte de diversas organizaciones. Cogieron un poco de esta secta de los asesinos, la francas masonería, la compañía de Jesús, la orden de los templarios, los rosacruces e incluso la orden secreta de los illuminati. Además, la CIA posee un extraño manual que se llama Compendio de los antiguos asesinos que enseña diversas artes modernas para el asesinato. Bueno, para el asesinato, vamos a llamarlo para Organizaciones de Protección Ante Atentados Terroristas. Tiene muchos nombres, pero en realidad es la misma cosa. En definitiva, existió también, como muchos sabréis, alguien que se padece bastante en la actualidad, o se padeció, al señor Hassan Ben Sabah. El señor Bin Laden, Osama Bin Laden, ya que comparten semejanzas muy comunes. El adoctrinamiento de soldados, de hombres, la elaboración de manuales, por los cuales existía un voto de obediencia ante muerte. En general, un montón de cosas que nos hacen dislumbrar parecidos entre la antigua orden de los Hassassin y Al Qaeda y demás. Y antes de acabar, hay que darle las gracias al actor que nos ha ayudado a escenificar el personaje de Assassin's Creed para realizar este vídeo. Os dejo su canal, porque también tiene un canal sobre videojuegos y demás, para que le echéis un vistazo. Y nada, os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Y nada, os mandamos un cálido abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!